Mátala, no conoces la ternura, pero... Aquí hay una señora que nos saludaba siempre, que ya falleció. Saludos para Alamaría Zambrano, que ya se conectó, es la primera que se acaba de ganar, se acaba de ganar, un auto, un auto. ¡Oh! ¿Y quién más se conectó? Ahí estoy viendo que se conectó otra persona, saludos también para la otra persona, que no alcanzo a ver quién es. Yo no me dijo, yo sí veo. ¡Ay, no veo! Vamos un ratito a hacer llorar a los chavitos y a una que otra persona adulta. No, es que no aparece la otra persona, es Ana María Zambrano nada más, saluditos. Y... sí, hay dos, pero no aparece la otra persona. Ahí les iba a comentar acá, hola, acá andamos. Que hay personas que comentan, nos mandan ahí comentar los mensajes, pero no nos aparecen en el momento. No aparecen y ya aparecen hasta después de... cuando ya terminamos la transmisión. Es cuando empiezan a aparecer, hay mil disculpas, ¿eh? Y luego me dicen, ay, no me mandaste saludos. Es que es por eso. ¿Por qué no nos aparecen? No, no. Aquí vamos pasando, acercas de la casa de los papichulos. De los papichulos de Guayse. Consunto, Guayse. Consunto, Guayse. Hola, 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 hola. Hola, hermosa, hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Mariseta está viendo el video. Mariseta está viendo el video. Saludos. Ahorita va a salir uno que dice Juana Marina. Ana María Zambrano Bundy. Saludos, familia leguminosa. A divertir a los niños y no tan niños. Feliz regreso. Gracias, hermosa. Igualmente, saludos para ti. Para quien te acompañe. Y ahorita hay zampaneros, aquí están acampando ahí. Ahí hay casitas de campaña. Cuando vienen a acampar los zampaneros, ¿qué no? Que van a ir para el viernes, Anto. Saludos para todos. Manro, pasan, Juan de los Lagos. Carla Reyes. Saludos para Carlita Reyes, también que se hizo presente. Mariseta, Ana María Zambrano. Gracias, gracias por los buenos deseos, Ana María Zambrano. ¿Desde dónde los ven? Dice Oli Martínez. Hola, hola, familia leguminosa. Dios los bendiga. Gracias, hermosa. Muchísimas gracias a ustedes también. Que Dios los bendiga. Que Dios los cuide. Donde quieran que se encuentren. A todos, a todos, a todos. Acá andamos, ya vamos a la corre y corre con frijolito. Con apoya móvil. Con frijolito y nuestros asistentes, Joshua y Kitza. Que sin ellos, el show no se llevaría a cabo, la verdad. Es una pieza muy importante en el show. Y es, es este, muy importante mencionarlos. Y seguimos con la transmisión. Ya se puso bien caliente el celular. Es por el sol, ¿no? Estamos acá cerca de la feria. Acá andamos un montón de sacuaderos. Bueno, pues, ya acabamos, casi vamos a llegar a nuestro destino. Cuídense todos, un fuerte abrazo, que Dios nos los bendiga. Gracias a los que se conectan y los que comentan, los que ven los videos, los que comparten. Todos, 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 que Dios nos los bendiga, todos. Que parte de la comida lecuminosa. Lentejita, frijolito, semillita y pastelito. Papá, 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 y cuídense, Dios los bendiga. Ya vamos a seguir la meta del charro antes de irnos. No, ya me voy. No es cierto. No es cierto. La meta del charro. Del charro. Y el consunto guay, señor. ¡El consunto guay, señor! Y ten, ten, ten. Ya casi se van a la playita o ya andarán por allá. No, todavía no. A la playita ya se van y no nos van a llevar. Conjun, conjunto. Consunto guay, señor. Consunto. Miren, ahí va a ser el próximo de este hospital. Hospital Santa Sofía. Ahí va a ser el hospital. De veras, Joshua, ya te van a mandar para acá, ¿no? Sí, porque hay ambulancia. A las guardias aquí. Órale, ¿ya está funcionando? No, no está funcionando. Por ahí hay ambulancia, ya están calándole. Órale. Bueno, pues. Ahora sí, vamos a cortar el video porque ya vamos aquí por el estadio. Ya casi llegamos a nuestro destino. Al ratito hacemos otro video. ¿Vale? Cuídense mucho. Que Dios los bendiga a todos. Y bye bye.